La Kosofan constituye un apoyo muy importante en la vida de los uniformados de las Fuerzas Armadas de la Nación, gracias a sus productos y servicios. En lo social lo más importante quiero resaltar que la Kosofan siempre fue una cooperativa especial, digamos así, porque siempre hay socios de la tercera edad y fuimos muy solidarios, o sea que la empresa Kosofan fue muy solidaria con la ayuda solidaria. Hoy en día en el presupuesto está figurando otra vez, en el resultado se está poniendo un porcentaje importante para que se le pueda ayudar a aquellos socios que están enfermitos.